La gallina es un ave de corral, el automóvil es un invento, la gallina es un animal, el automóvil cuesta sueldo, el sueldo consume sueño, producto de no dormir es, cansancio produce el dueño, producen el operario y su uso del tiempo, el empresario y su uso del tiempo, siempre uso de alguien, siempre uso de tiempo, siempre produce hambre no comer, pan con dulce o lo demás, demás muy poco, casi nada, demás capaz pero también capaz no, hay que ver, dejar pasar y ver, dice una abuela que dice que sus nietos comen perdiz y morrones con ajís y la vida es de mente feliz y nadie les cree que es cierto que coman, castigo de malos no cenar, capaz que no pero solo capaz, regalo de alguien dar a otro un algo, regalo dar, abrir la puerta para ir a jugar, en la calle y mirar si viene el automóvil, que es un invento que lleva y que trae al trabajo y al hogar y consume sueldo que cansa ganar y no es chicle para estirar, del baño, golpear la puerta, preguntar, oh tiempo, ¿qué le haces a mi cuerpo y a todo lo que lleva adentro? ¿qué es esa cosa que en el pensar pesa como viento y como pluma toca al azar un cuerpo que en un sueño vano, sin recuerdo, se sume como si lo estuvieran meciendo? Preguntar, ¿qué queda de esto que ahora desecho hacia el mar? Recordar, huesos lleva el cuerpo, erosión hace el viento, conceptos hacen personas, es la verdad un concepto, un cumpleaños es un festejo, es un festejo un casamiento, igual que algunos aciertos a blancos fijos en paredes de bares que cierran cuando nadie ya tiene ni ganas de mentirse ni dinero. Recordar, hace el anhelo refugio de un hueco si está en movimiento, y si no, queda quieto, hace edificios en el bañil, usa cemento, hace planes el arquitecto, dirige uno, responde en sí, dirige los movimientos, no se hunden si flotan los cuerpos, tiesos al hielo los miembros, es acción el movimiento, es acción y además alzamiento, leído en diccionario, rebelión en el estilo animación y variedad, es concepto el movimiento, y la vida es conceptual, se acorta y se puede alargar, dicen, recaudos hay que tomar, recomiendan, beber poco, no fumar, hacer ejercicio, caminar, criar los niños, deudas tomar, paciencia, creer, en qué, a elegir dan, en Jehová, en vos, en empresas, en la verdad, en el movimiento, en los demás, en otra deidad, en los materiales, en los conceptos, en lo demás, en los animales, como son las aves de corral, en los inventos, como son los automóviles, que sacan vidas a pasar.